De comunicaciones, me la hizo llegar y pensamos que era risible, que alguien ha dicho de una posibilidad de renuncia, eso es absolutamente, primero improbable y después falso. Nosotros tenemos tanta satisfacción por el trabajo realizado, nosotros tenemos tanta certeza de lo que ha hecho la Junta Central Electoral, del salto trascendente para el sistema electoral dominicano, que quien se vaya ahora va a perderse ese reconocimiento histórico de algo inédito, de modo que aquí estamos, ¿dónde está José Tomás? Aquí estamos y tenemos muy buenas noticias para ustedes, muy pronto, de modo que no se va. Magistrado, pero sí renunció, el magistrado Roberto Saladín renunció hace apenas unos minutos. Eso lo va a explicar él quizás en su momento, pero nosotros estamos, en mi caso, como coordinadora de la Comisión de Juntas Electorales, yo estoy recibiendo informes de las juntas y de todo el trabajo extraordinario que han hecho los 158 secretarios y secretarias en el municipio. ¿Ustedes todos estaban reunidos cuando González salió? Bueno, yo estaba en la comisión. ¿Él estaba? No, esa comisión está integrada por los directores, pero sí están los magistrados. ¿Ustedes vieron al presidente? ¿Magistrado, y cómo se encuentra el magistrado Roberto Saladín? Vimos que hay que llegar a una ambulancia. ¿Ha llegado magistrado? Eso es parte de la rutina de mantenimiento de nosotros. No hay nadie que tenga problemas venenos. Gracias. No hay ningún problema, magistrado. Gracias.